Y ahí le van mis compas al gente que baja de la sierra En una trocona verde con el motor alterado Oía corridos calientes de puro vato pesado Tenía pinta guerrerense de Michoacán o Durango Tal vez era sinaloense de Jalisco, Guanajuato Pasó en el parque chicano en San Diego, California Cuando le llega un gabacho mostrándole una charola Tomás por ser mexicano voy a quitarte esa troca Ahorita estoy reportando que andabas tirando motas Acabas de equivocarte, le contesto el borro al narco Me gustas para invitarte a darnos unos balazos Nomás por menospreciarme, a ver si es que eres tan macho A mí no me humilla nadie, menos un pinche gabacho Se basaron las pistolas al estilo de mi rancho Cuando llegaron los chotas, nomás un cuerpo encontraron El morro libró la bronca, el morro libró la bronca Y se siguió celebrando que el padre le dio esa troca Porque cumplea sus quince años Acabas de equivocarte, le contesto el borro al narco Me gustas para invitarte a darnos unos balazos Nomás por menospreciarme, a ver si es que eres tan macho A mí no me humilla nadie, menos un pinche gabacho